Hola, como siempre, gracias por estar ahí y deseándote mucha paz interna. Voy a hablar de crear la realidad, claves sencillas para aplicar en mi día a día, que no van a requerir mucho tiempo ni esfuerzos y conciencia y atención, para empezar a generar un cambio interno que se refleje en la realidad, en atraer una mayor armonía a la realidad, porque a veces es como si estuviéramos en un bucle de sufrimiento, además. Es como que vivo lo mismo de siempre, siempre atraigo lo mismo, qué está pasando y voy a la pantalla de la vida a quejarme, porque a mí, no, realmente el cambio ha de ser interno. De hecho, el otro día, en el último vídeo, digo el otro día porque lo grabé hace poco, nueve momentos claves donde practicar Hoponopono, porque Hoponopono ahí nos va a ayudar mucho, nos puede sacar de algún que otro apuro, nombraba a Joseph Murphy, bueno, pues que he escrito muchos libros, y bueno, pues hace cientos de años, muchos años, y entonces él hablaba de crear la realidad. Y hoy voy a empezar con un extracto, unas frases de otro clásico en estos temas de crear la realidad, y vamos a ver lo que dice. Hablo de Neville Goudar, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Deja de intentar cambiar el mundo, ya que solo es el espejo. El intento del hombre de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar tu rostro. Creo que está claro, el cambio ha de ser interno. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer en mi día a día para empezar a generar un cambio interno, porque lo que estamos siendo lo estamos creando, atraemos lo que somos, y que mi vida refleje una mayor armonía, una mayor abundancia, es la palabra, abundancia. Y digo abundancia porque el primer punto para crear una realidad abundante es saber que tú eres un ser abundante. Nos identificamos mucho con el ego. Estamos siempre con el ego, con el sufrimiento, con la competencia, con el conformismo, con el qué dirán, con los miedos, con esto es demasiado grande para mí, y no nos damos cuenta que realmente nuestra esencia divina, divina, ese dios interno que está en todo y en todos, es abundancia, es paz, es alegría, realmente esas cualidades que una persona quiere atraer están dentro de sí misma, y es simplemente elegir, experimentarlo. Esto no quiere decir que después no haya que limpiar el inconsciente, joponopono, niño interior, autoestima, para mí son los tres puntales. Joponopono, niño interior, claves de creación inconsciente. Pero también con nuestra actitud podemos elevarnos por encima de todas esas memorias y atraer armonía. Entonces, primero tengo que saber quién soy, que es como cuando decimos un decreto. Los decretos a veces no funcionan porque la persona los hace desde la persona, desde el ego, desde Juan, desde Luis, desde Víctor, no, desde tu esencia divina, de todo lo que yo soy, porque yo lo soy todo, elijo experimentar la paz de Dios que ya es en mí, que ya está en mí, o elijo experimentar la alegría que ya está en mí, o elijo experimentar la salud que ya está en mí, lo que sea, pero ahí está todo. Elige qué quieres experimentar. De hecho, los grandes maestros que han hablado de crear la realidad, ya nos lo decían, es que no se trata de pedir, se trata de elegir lo que tú quieres experimentar. Pero para eso tengo que saber quién soy. Y si tú dices, bueno, pero es que a mí me cuesta, pon la intención. Realmente, si yo soy un ser hecho a semejanza de ese Dios, y aquí ya sabéis que no hablábamos de ninguna religión, de esa chispa divina, de esa esencia divina, quiero saberlo, elijo saberlo, elijo sentirlo. Y llegará el momento que lo sabrás, y que lo sentirás. Pero este es el primer punto, saber quiénes somos, no identificarnos tanto con el ego, y con la escasez, identificarnos con nuestro yo soy, y la abundancia, abundancia en todas las facetas. Imaginemos que nos ponen una cámara, imagínate que te ponen una cámara, tú estás en tu casa, un día entero desde que te levantas, hasta que te acuestas, y te graban. ¿Qué es lo que se vería ahí? Y si tú dices, bueno, pues igual en pensamiento, o con las emociones, o con actitudes, pues algo que quizás no atrae mucha armonía. Bueno, es bueno verlo, para poder cambiarlo. Lo que yo no conozco, no lo puedo cambiar. Si ya veo que, bueno, tengo pensamientos o actitudes que no me favorecen para atraer una mayor abundancia, las puedo cambiar. Entonces, imagínate que te grabasen. ¿Qué es lo que verías en esa grabación? Vamos a darle la vuelta a todo esto. Porque además, el 90% de lo que somos, son programas memorizados, memorizados, que a los 35 años, ya están memorizados. La forma de actuar, de comportarme, actitudes, hay personas que se quieren quedar ahí, perfecto, pero que estén memorizados, no quiere decir que no se puedan cambiar. De hecho, os voy a leer un extracto, bueno, un texto, de Joe Dispensa, que también, pues, es muy conocido, y habla muchísimo de crear la realidad. Tiene unos libros maravillosos, que lo explica muy bien. El 90% de lo que somos, a los 35 años, son programas memorizados, actitudes, comportamientos. Solo el 10% corresponde a nuestra mente consciente. Así que la persona que ha pensado mucho sobre el sufrimiento y que lo ha experimentado, intelectualmente, puede querer ser feliz, sentirse bien, en paz, pero luchará contra un cuerpo que ha memorizado tan bien el sufrimiento que lo ha llegado a convertir en su forma de ser. Puedes entenderlo, pero hay que hacer algo con esos patrones de conducta para empezar a cambiar. Pues vamos a ver qué podemos empezar a hacer para empezar a cambiar. Hemos visto que ha memorizado el cuerpo el estado de sufrimiento, porque somos adictos a mucho tipo de emociones y, en algunos casos, emociones que, desde luego, no nos favorecen. Sigo leyendo el texto de Joe Dispensa. El segundo paso es reinventarse a uno mismo. Empezar a pensar en ello. ¿Cómo sería yo si fuera feliz? ¿Qué sería maravilloso? ¿Qué tendría que cambiar de mí mismo? ¿Cuál es mi mejor idea de mí mismo? Cuando empezamos a pensar en las respuestas a estas cuestiones, creamos una nueva mente. Hacemos que el cerebro active nuevas secuencias neuronales y combinaciones. Si haces que el cerebro trabaje de forma diferente, creas una mente diferente. Simplemente el hecho de preguntarme ¿cómo sería yo si me sintiese feliz? ¿Qué comportamientos tendría? ¿Qué actitudes? ¿Cuál es la mejor versión, idea de mí mismo? Las preguntas abren campos de información. Y, además, si tú quieres realmente decir yo quiero salir de esto, de esta repetición absurda, vacua, de situaciones adversas o de sufrimiento, sabiendo que yo lo estoy creando desde el inconsciente, pero también desde ese estado que quizá he memorizado por pensamientos negativos mantenidos en el tiempo, emociones, etc. Es también importante poner la intención. Una decisión tomada con fuerza no es una decisión dibuteante, es una decisión con fuerza. Elijo ser feliz. Para mí la felicidad es un estado interno. Pero, si tú tomas esa decisión, se ha demostrado, ya que hablamos de crear la realidad, la física cuántica lo ha demostrado. Los cuantum, la energía, se recoloca de una manera diferente y lo nuevo puede manifestarse en la vida de la persona. Es decir, si tú decides me voy a cambiar de ciudad, simplemente con la decisión firme tú ya has abierto una nueva línea de tiempo. No hace falta que ya estés en la nueva ciudad. Con la decisión firme, no a medias, firme, está. Esto es como cuando una persona se apunta a un taller de Hoponopono y vienen al taller y dicen, esta semana me he pasado ya cosas raras, he tenido sueños o mi madre me habló de mi familia, ha salido por ahí una información del árbol genealógico. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué casualidad? La casualidad no existe en esta dimensión. Todo es causalidad. Tú ya has puesto, tomaste una decisión que es hacer un curso de Hoponopono y abriste una nueva línea de tiempo. La energía se ha recolocado de otra forma y lo nuevo empieza a manifestarse en la vida de la persona. Entonces pon la decisión firme de crear una nueva mejor versión de ti mismo. Y vamos a ver los puntos que os voy a explicar. Voy a dar alguna anotación pero bastante bueno, de forma sencilla, práctica, para que ya lo podáis ir experimentando por vosotros mismos en vuestro día a día. Comienza el día con una buena intención. A mí me gusta siempre decir me abro a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí hoy. Estoy bendecida. Además, tiene mucha fuerza esta palabra. Incluso puedes abrir los brazos. Había una persona que me decía que lo hacía con su muñequita, muñeca que simboliza a la niña interior, que salían a la ventana y abrían los brazos y decían me abro a recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí hoy. Estoy bendecida. Empieza con esa intención. Al fin y al cabo tú eres el rey de tu universo y tú pones las normas. Ya he comenzado el día. Voy a observar mi mente. Esas jaulas de atención. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy todo el tiempo pensando en ese problema que no me deja dormir? ¿Estoy todo el tiempo pensando en que no valgo, en que no puedo? ¿Estoy todo el tiempo pensando en que me encuentro mal anímicamente? Que no quiere decir negar la realidad. Pero si yo estoy todo el tiempo pensando en lo mismo, aún lo atraigo más. abro ese campo de información. Entonces, hazlo durante tres días. Mi propuesta es que lo hagáis durante tres días para empezar, después seguir. Pero ver cómo sentís esos tres días. Entonces tú dices yo durante tres días y luego seguiré, pero voy a empezar a experimentarlo, voy a bloquear cualquier tipo de pensamiento negativo que me venga, sobre todo con este tema tan recurrente en mi vida, que se repite mucho, que hay desarmonía y que estoy siempre dándole vueltas al tema. Porque ya he creado una red neuronal, ya me he hecho adicto a ese pensamiento de rabia, de escasez, de inseguridad, de lo que sea. Pensamiento, el sentimiento, retroalimenta la emoción, esa red neuronal, además luego lo decreto, en fin. No salgo de ahí y no puedo crear otra realidad. Primer punto, cada vez que me venga esa negatividad lo voy a observar y voy a practicar Hoponopono. Voy a practicar Hoponopono. Yo mando sobre mi mente. Lo acepto, está ahí. La he alimentado, he creado esa red neuronal, pero voy a desprogramarla porque también puedo hacerlo y porque yo soy, como he dicho antes, el rey de mi universo y yo pongo las normas. Al fin y al cabo, el poder está en el presente y los pensamientos mandan esa energía y la emoción atrae la experiencia. Entonces, segundo punto, tú vas a estar ahí observando eso que tanto te obsesiona, que siempre te estás preocupando, sea una emoción, una situación, una relación y lo vas a parar con Hoponopono. Te vas a poner firme con el tema. Has tomado la decisión. Segundo punto son las emociones. En vez de escaparme, voy a ver qué está pasando cuando venga esa emoción que puede ser muy repetitiva, ese miedo, esa inseguridad, esa tristeza y voy a sentirla. El otro día me preguntaban en un curso si cuando tú sientes una emoción no le estás dando fuerza y estás atrayendo más la emoción. No, es al contrario. Cuando tú no sientes una emoción y la dejas pasar y me voy a comprar un coche o me voy de viaje o voy a ver qué hago para entretenerme, lo malo es que al tiempo la emoción vuelve otra vez porque realmente está ahí y porque puedo cerrar los ojos y hacer como que no está, pero estar, está. Entonces no sirve para nada el escapismo. Lo importante es atenderla, sentirla, respirarla y liberarla, visualización, manejo de emociones, aquí os ponemos el enlace, poneros el vídeo y hacerlo, es fácil y acostumbraros a hacerlo hasta que grabéis el ejercicio. Y me preguntaban pero no le das más fuerza, no, no, es al contrario. Cuando tú la liberas, liberas esa emoción, ya la vas, cuando tú la respiras, la sientes y la dejas ir, ya la vas liberando. Si no, lo que resiste, persiste, se queda conmigo, se aloja en mi cuerpo físico, me vienen incluso enfermedades y ese estado de vacío en el que voy buscando cosas externas, intentando que el cambio ocurra afuera sin darme cuenta que el cambio ha de ocurrir desde dentro y que si no, no puedo crear abundancia. ¿Qué es este sentimiento? ¿Por qué está ahí? Voy a observarlo en vez de intentar llenarlo con distracciones, con adicciones, etc. Hay que tener paciencia con este proceso. Entonces, ¿qué me cuesta? Empezo a observar los pensamientos, a sentir las emociones, pero me voy para atrás. Esto es muy común y ¿por qué? Voy a leeros algo que lo explica perfectamente. Cada vez que piensas algo, las neuronas de tu cerebro se activan, pero no se conectan. Así que tienes que repetirlo una y otra vez para memorizarlo. Tras un periodo de tiempo, estas neuronas liberan una sustancia que es como un pegamento que hace posible que las neuronas tengan una relación a largo plazo. En el momento en que las neuronas se conectan, se libera una energía y experimentamos la sensación de que algo nos resulta familiar, conocido. Cuanto más se estimulan los circuitos neuronales, más fuertes se hacen las conexiones sinápticas y más fácil resulta activarlas hasta que se convierten en respuestas fáciles, inconscientes y automáticas. Es decir, esto lleva un tiempo. Yo puedo activar ciertas neuronas al estar ya pensando en positivo o sintiendo las emociones dolorosas en vez de reprimirlas, pero para que se conecten y se haga un hábito y cree otra red neuronal, esto lleva un tiempo. Con lo cual, calma, paciencia, da igual que te cueste un mes, dos meses, tres meses, tú tienes la voluntad de hacerlo, hay una motivación, pues llegarás. Te será fácil al final observar los pensamientos y los que no te interesen no darles fuerza. Sentir las emociones dolorosas, que no quiere decir que alguna vez no vayamos a tener algún pensamiento negativo o 100% esté siempre sintiendo cualquier emoción dolorosa que venga, pero la mayoría sí porque ahí va a haber un cambio muy, muy importante. Voy a sentirme diferente por dentro y eso va a reflejar en mi realidad. Y por supuesto, además, todo lo que te haga feliz, prácticalo. La felicidad son hábitos y te ayudará a quitar la mente, a elevar tu vibración y a cambiar tu estado de ser y no estar adicto a la tristeza o al sufrimiento. Haz cosas que te hagan feliz. Incluso, pregúntate ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué te levantas cada mañana? Porque ahí, porque el sentido de la vida tiene que ver mucho con el amor. A una persona, a la familia, a un trabajo, ¿cuál es el sentido de tu vida? porque ahí hay una motivación, hay ilusión y eso te va a ayudar a crear otro estado de ser que atraiga una mayor abundancia. Pregúntatelo, esto lo hacía mucho Víctor Frank, famoso porque estuvo mucho tiempo en un campo de concentración, perdió a toda su familia y después él se dedicó a ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida y la pregunta que les hacía era usted ¿por qué no se suicida? Pero no intentaba ser brusco, simplemente intentaba que la persona encontrase una motivación, una ilusión porque sabía que eso era importante para poder vivir esta vida, tener motivaciones, ilusiones, saber qué es lo que te mueve por dentro porque eso, como digo, va a hacer un cambio también en ese ser, en ese estado de ser y recordemos que lo que estamos siendo lo estamos creando porque además hay una frase del ego que es muy engañosa, toda en sí es un engaño esa frase, seré feliz cuando tenga, no, ya el año que viene ya me voy a tomar más vacaciones, no, ya en un año así ya tal, o ya pronto ya me abriré al amor de pareja, ya me lo plantearé, ya, bueno, a veces uno puede necesitar un tiempo para algo, yo no digo que no, pero cuidado con esta frase de ser feliz cuando, ser feliz ahora, con los medios que tengas, cuidado también con la autoexigencia porque a veces uno dice vale, voy a divertirme más, voy a, voy a no estar tanto en la obligación y aparece por ahí la autoexigencia, hazlo lo mejor que puedas con los conocimientos y habilidades que tienes ahora mismo, sabiendo que se puede mejorar y estando en el camino de mejora pero también reconociendo tus éxitos, tus talentos, tus logros y dándote reconocimiento por lo que estás haciendo, no hay una autoexigencia obsesiva de quiero hacerlo perfecto y quiero hacerlo perfecto, no, lo hago lo mejor que puedo ahora con los recursos, habilidades y talentos que tengo, pongo la intención de seguir aprendiendo pero ahora me siento orgulloso de cómo lo estoy haciendo, voy mejorando porque si no caemos en esa autoexigencia tan negativa que nos baja mucho la vibración y que estamos todo el día con ansiedad, con estrés y así desde luego que no voy a estar ni atendiendo los pensamientos ni los sentimientos ni atrayendo abundancia. Antes cuando hablaba del sentido de la vida a veces una persona puede decir bueno pues es que no lo sé bueno pero el hecho de preguntártelo antes ya lo he dicho con las preguntas abrimos campos de información te va a llegar la respuesta incluso a veces una persona encuentra el sentido de la vida después de una época muy adversa difícil ahí te das cuenta qué es lo que te mueve realmente y ahí va a surgir como digo esa motivación esa ilusión y esa pasión que es tan importante en esta vida para sentirnos en una alta vibración y atraer cosas personas circunstancias en esa alta vibración el lenguaje clave otro punto clave es el lenguaje yo no puedo estar vale voy a observar mis pensamientos voy a empezar tres días después seguiré a ver qué tal me voy sintiendo qué voy experimentando hay cambios en mi realidad voy a bueno pues sí empezar a gestionar las emociones poquito a poco aunque alguna se me pase ya sé que esto requiere un tiempo pero voy hablando por ahí digo barbaridades no porque el pensamiento son palabras las palabras son pensamientos traducidos entonces tú estás todo el día hablando esto no lo voy a resolver nunca yo no puedo practicar ho'oponopono me cuesta mucho practicar ho'oponopono me cuesta mucho quererme tengo una autoestima pésima así será no sales de ahí con lo cual la palabra también hay que observarla y cambiarla y aquí hay un vídeo no me voy a extender más en este canal que hable de tu palabra es tu verdad y solo puedes vivir tus verdades incluso muchas creencias limitantes que sí que es un punto importante a trabajar se manifiestan el otro día me contaba una madre que él estaba con toda su buena intención que él estaba diciendo a sus hijos pues que no se metiesen en un círculo vicioso de autoexigencia de competencia de ansiedad de estrés lo cual pues es magnífico pero claro la idea era aunque ganéis poco dinero trabajar en lo que realmente os apasiona ahí todo el mensaje bien pero por qué aunque ganéis poco dinero ahí hay una creencia que es no se puede trabajar de algo que te guste y ganar dinero y quién dice eso las normas quién las pone la sociedad o las pones tú creencias todo no se puede tener el dinero es malo esto sí que esto perdón sí que es importante trabajarlo identificar y cambiar esas creencias limitantes este mes además está el curso online de la llave que es el curso de crear la realidad esta actitud que yo he de tener con muchísimos puntos más de los que voy a hablar en este vídeo porque hay muchos conceptos a la hora de crear la realidad y puede ser un gran acompañamiento para que cambiéis vuestra actitud de cara a traer una mayor abundancia comienza el 14 de junio aunque más o menos hasta el 19 de junio siguen abiertas las inscripciones etcétera con muchas visualizaciones hoponopono el niño interior para ir generando ese cambio interno que se refleje en el exterior otro punto importante da tú esto es muy importante da tú el significado a las experiencias a cualquiera experiencias más tontas entre comillas o menos tontas me han despedido bueno tú puedes inconscientemente tú le has dado un significado que puede ser ahora a ver quién me contrata a mí me voy a quedar en paro no voy a encontrar ningún trabajo qué va a ser de mí voy a sufrir económicamente bueno o puedes darle el significado de me va a venir me viene un trabajo mucho más adecuado para mí donde puedo manifestar más mis talentos y además mejor remunerado y tú dices bueno pero es que yo esto no me lo creo da igual que no te lo creas tú le das significado a todas las experiencias de tu vida tú, yo y todos lo hacemos pero en muchas ocasiones lo hacemos inconscientemente y le damos un significado negativo da un significado positivo porque es lo que vas a traer porque tú estás creando tu realidad minuto a minuto hagámoslo bien hagámoslo para traer una mayor armonía gracias te doy porque este es el resultado más grandioso que me puede ocurrir tú di eso cuando te venga alguna situación que tú rápidamente juzgues como mala y verás que hay un cambio y tú puedes decir bueno pero es que esto que me ha pasado podría ser una memoria podría ser el árbol genealógico podría ser falta de merecimiento perfecto puede venir de muchos lados el tema es que yo le voy a dar un significado a esa experiencia y eso no quiere decir que yo no pueda sanar esto lo otro que me pueda venir información incluso de por qué ha ocurrido o para qué pero dale un significado para que todo se reorganice el universo se reorganice de forma que tú puedas atraer un trabajo correcto y perfecto para ti estate atento a las sincronicidades señales que ocurren constantemente y recuerda que una señal no se busca una señal te encuentra de repente ocurre sucede sin más y no es que te lo estés inventando es que tú además tienes el sentir claro yo no estaba pensando en señales no estaba pensando en nada y mira lo que ha pasado una señal ve por ahí por ahí puede haber algo correcto y perfecto para ti otro punto a tener en cuenta y fijaros que esto lo vamos haciendo durante el día a día no tenemos que ponernos media hora a hacer nada o una hora por la mañana no, tú vas pensando a ver qué pensamientos que hago con los pensamientos a ver qué hago con la palabra a ver qué hago con las emociones qué significado estudiando las experiencias cuidado con esa autoexigencia quién soy muy importante quién soy dejar de reconocerme tanto con el ego reconocerme con mi esencia divina pero además somos lo que damos en pensamiento palabra y acción entonces cuando te venga algún pensamiento negativo hacia alguien envidia juicio no lo tengas básicamente porque vas a traer desarmonía manda luz a esa persona te deseo lo mejor luz o simplemente luz lo que te salga pero no entres ahí porque aparte que un corazón resentido no puede ser feliz por hablar de alguna emoción que podemos proyectar en el otro como el resentimiento también eso está trayendo esa armonía somos lo que damos entonces qué estás dando no solamente en acción en pensamiento y palabra también porque ahí puede venir si no mucha armonía mucha perdón mucha desarmonía si estamos mandando envidias juicios malos deseos a los demás si lo ves páralo manda luz a esa persona deseale lo mejor y tú sigue tu camino y lo haces por inteligencia además porque realmente eso es bueno para ti y también por amor porque es lo que somos realmente nuestra esencia divina es amor incluso aunque haya personas que te hayan podido hacer daño y te has podido sentir dañada si tú entras en ese juego ellas han podido perder la conexión con su luz al menos momentáneamente bueno tú no pierdas la conexión con tu luz y deseales lo mejor es por tu propio bien además por supuesto agradece hazlo durante el día cualquier cosa que te suceda positiva o por la noche o por la mañana pero adquiere el hábito de agradecer porque ahí estamos poniendo la atención en lo que si me gusta de mi vida y esa parte de mi vida se va a expander pero porque claro el tema del agradecimiento ya sabemos que a un nivel psicológico tiene muchos beneficios relativizar los pensamientos negativos provoca un estado de ánimo más alto lo cual nos viene de maravilla para traer mayor armonía pero también es que cuando yo pongo la atención en lo que si me gusta de mi vida atraigo más si yo me estoy todo el día quejando atraigo más de lo que no me gusta entonces esto es muy importante por último un buen truco para que te sea más fácil es que visualices te visualices siendo esta mejor versión de ti mismo es como me voy a poner música tranquila todos los días y voy a visualizarme de comienzo por la mañana agradeciendo las bendiciones que vienen para mí haciendo japonopono sintiendo las emociones cuando venga algo doloroso deseando amor a los demás visualízate porque esto es otro tema que hablaré algún día en un vídeo porque la visualización es un tema muy complejo bueno, complejo no es amplio pero tu cerebro no distingue entre imaginado o real estás segregando la misma química por ejemplo te visualizas feliz pues tu cerebro segrega endorfinas serotonina no distingue visualízalo con detalle cómo te sentirías qué es lo que ves toca algo ponte una música que te guste porque la música tiene ese poder de evocar la emoción y atraemos lo que somos la emoción es la que atrae visualízate haciendo todos estos puntos y verás que te resulta más fácil porque como para tu cerebro ya lo has hecho pues el hábito lo vas a adquirir antes y es la señal que tú estás mandando ya al campo cuántico soy una mejor versión de mí mismo ya no estoy en el sufrimiento da igual que lo haya memorizado ahora empiezo porque lo he decidido así a ser una persona mucho más con mucha mayor paz internamente con una mayor alegría sintiéndome abundante en todos los sentidos y eso es lo que va a empezar a generar un cambio como he dicho antes estate atento a las sincronicidades y a las señales que vayan a ocurrir porque toda causa tiene su efecto y el ir haciendo todos estos puntos ya digo que es un tema muy complejo en detrás de la realidad pero se ha dado unos muy claves que van a generar sí o sí un cambio si los practicáis veréis que va a tener un resultado armonioso lo que estamos siendo lo estamos creando así que vamos a a crear ese nuevo estado de ser como decía más alegre más abundante con mayor paz que al fin y al cabo es lo que somos recordemos de todo lo que yo soy elijo experimentar la paz de Dios que ya es en mí gracias un saludo y un saludo que ya es en mí